No hay nada que cambie el camino que tú elegiste, no hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. Las cosas más bellas y mejores del mundo no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en el corazón, escribió Ellen Keller, escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense en una de sus obras. Eso fue lo que muchos vivieron al ser testigos de los logros que los jóvenes y adultos con problemas auditivos alcanzaron en el ciclo 2013-2014, que llegó a su fin el 16 de julio en la Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva. La formación que les damos primero es de que cuente con un medio de comunicación, sobre todo su lengua de señas, que ha sido un proceso para ser asentado a nivel social y en estos 18 años vemos gratamente que se ha movido a nivel social y ya en varios ámbitos y espacios se está manejando. Inmediatamente que ellos ya cuentan con ese medio, entran a un proceso de bipolarización, su alfabetización, y luego inician con su primaria abierta. Muchos de ellos pasan a la secundaria abierta y pues los que se pueden, pasan a la preparatoria. Ante maestros, familiares y autoridades, los alumnos, personas mayores de 15 años que por diversas circunstancias no poseen el sentido auditivo, compartieron a través de diversas actividades sus avances en la enseñanza. Ame Comunicaciones AC les ofrece a los alumnos la oportunidad de mejorar su calidad de vida, no solo aprendiendo el lenguaje de señas y signos, sino ayudándolos a su formación educativa con clases de primaria, secundaria y asesorías en preparatoria. Todo esto a través de planteles de estudio avalados por el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos. Y también se les canaliza en los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y Servicios CETIS-112, en donde pueden ampliar sus conocimientos educativos. La información y las imágenes son de Luis Iván Alpuche Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!